Con el número 2, Pablo Corricio, con la canceta número 3, Adrián Torres. El lujo tenés con Mariel, su milagro, ese esfuerzo, que le tocó salir, a vos salió y siguió metiéndole, que le tocó atrás, se rompió el otro como gané a su lugar. Todo ese esfuerzo, toda esa capacidad que tenemos, lo tiene que servir a cumplir el objetivo. Pero quedan seis finales. Tenemos que seguir sumando, tenemos que seguir creciendo, ganando el respeto de todos. ¡Ven muchachos, buen partido! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voilá! 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 No que 21h30 durante el中共 de una sociedad que sí operamos la victorna. Y sobre la titularión original. Gracias por ver el video.